cómo hacer un proyecto de paneles solares que sea muy rentable los famosísimos on grid o inyección a la red cómo son los inversores de cadena y qué requerimientos necesitan para funcionar pues hoy lo explicaré de una forma muy fácil y sencilla así que quédate hasta el final de este vídeo bueno familia como podemos observar en esta imagen la cantidad de elementos que vamos a necesitar es muy poco y ya se dieron cuenta que no vamos a necesitar baterías por ello mismo este proyecto es muy rentable y muy económico en este ejemplo vamos a trabajar con 16 paneles solares un poderoso inversor growth watt cable para los paneles solares y algunas protecciones antes de empezar este proyecto primero vamos a entender cómo funciona un sistema de inyección a la red un sistema de inyección a la red es mezclar la energía que se generan en los paneles solares con la energía que llega de la calle esas dos fuentes de energía se van a mezclar directamente en el tablero de cargas o en la caja de los tacos como en algunos países lo conocen básicamente está la caja de breakers en la caja de breakers vamos a encontrar los diferentes circuitos el circuito de la cocina de la casa que las habitaciones los bombillos el patio etcétera etcétera entonces como ya lo sabemos tradicionalmente nosotros tenemos la fuente de alimentación de la casa para alimentar el tablero eléctrico donde están los circuitos lo que vamos a hacer es montar nuestros paneles solares por ejemplo en el techo en un lugar donde se le dé el sol la mayor cantidad de tiempo posible y lo que vamos a hacer a continuación es que esa energía de los paneles solares se va a transformar en corriente alterna con este inversor de carga el inversor de inyección a la red es diferente a los inversores que se utilizan con baterías ojo con eso son muy distintos ya que estos inversores tienen algo que se llaman sistema anti isla y protocolo de sincronización como así pues como lo estamos viendo en esta imagen la energía de la calle pues va a pasar primero por un contador de energía ese contador se va a conectar al tablero eléctrico de la casa y ese tablero eléctrico va a ser un punto común que significa un punto común pues como le llega energía de la calle esa energía de la calle va a tender a devolverse hacia nuestro proyecto de energía solar o sea tenemos los paneles solares tenemos el inversor la corriente que generan los paneles a través de los rayos del sol es corriente directa esa corriente directa se va a transformar en alterna y vamos a tenerla en un punto común en el tablero eléctrico ahora bien cuando le llega la energía a la calle esa energía de la calle pasa por el contador llega al tablero eléctrico y sale al inversor entonces si tuviéramos un inversor de los que trabajan con baterías se estalló ese inversor este inversor funciona distinto primero detecta la energía que viene de la calle se sincroniza con ella se sincroniza con la onda cenozoidal de corriente alterna que viene de la calle y después de haberse sincronizado después de un par de minutos comienza a despachar o a permitir la circulización o permitir circular perdón la energía que se genera en los paneles la convierte en alterna y permite circularla hacia el tablero o sea que en ese tablero vamos a tener dos fuentes de energía sincronizadas cuando los paneles estén plenos generando energía pues toda la energía se va para la casa si nos sobra energía esa energía se va para la calle y se vende si nos falta energía en la casa la energía que falte se va a tomar de la calle y la energía que generen los paneles se va a ir para la casa por ejemplo si en la casa están consumiendo dos mil vatios en electrodomésticos en ese instante y los paneles están produciendo el sistema de panel está produciendo mil pues esos mil se van al tablero y de una fu se van para la casa y los otros mil que hacen falta pues se tomarían del mismo tablero de la calle cuando el sistema genera dos mil esos dos mil de una se van para la calle y no ingresa energía perdón es esa energía de una se va para la casa esos dos mil se va de una vez para la casa y la energía de la calle de la calle no pasaría hacia la casa o sea que este contador se detiene si los paneles generan tres mil y en la casa necesitan dos mil los dos mil se van para la casa y los mil que sobran se van para la calle entonces este contador va a estar contando lo que entra cuando hace falta contando lo que sobra pues cuando no sobra y cuando la energía de los paneles es precisa con la energía que se necesita en la casa cuando los paneles generan energía y es precisa con la energía que se genera en la casa entonces el contador se para porque ya no circula ni energía para adentro ni energía para afuera en este espectacular proyecto que vamos a utilizar un inversor growback como lo vimos en la imagen inicial este inversor de inyección a la red o on grid tiene dos mppts qué significa dos mppts dos puertos de paneles dos controladores de carga en el primero vamos a utilizar ocho paneles de 455 vatios en serie negativo con positivo negativo con positivo negativo con positivo y así sucesivamente la potencia instalada que tenemos en paneles es de 3640 el voltaje total son casi 400 voltios pero la corriente es muy poca debido a que los proyectos de inyección a la red generalmente se enfocan en generar mucho voltaje y poca corriente ya el que hace la gestión de potencia es el controlador del inversor acá también tenemos otros ocho paneles el inversor tiene dos puertos de paneles también se conocen como stream tenemos dos stream el panel del stream 1 o los paneles del stream 1 se llama el positivo total a y el negativo total b ingresarían a un breaker que serviría como totalizador de corriente directa porque pues los paneles dan corriente directa entramos con positivo negativo al stream 1 positivo negativo del mppt 1 y lo mismo vamos a hacer con el mppt 2 este inversor convierte esa corriente directa en alterna pero además tiene un controlador de carga tenemos dos totalizadores de 500 voltios a 20 amperios y en paralelo tenemos un dps recuerden que el dps es un protector para sobretensiones para los rayos entonces vamos a conectar en paralelo los positivos y los negativos y la salida de ese dps va a ir a tierra la salida del inversor sería 220 l1 l2 y la tierra este inversor no tiene salida de neutro solamente alimentamos l1 y l2 tenemos un totalizador de 40 amperios de dos polos y en paralelo entre línea y línea tenemos un dps pero en este caso es de alterna los dps pueden venir en alterna y en continua son para proteger para sobretensiones este es el barraje de la caja eléctrica donde van las protecciones los tacos los circuitos en este caso tenemos l1 y l2 entonces l1 y l2 del inversor van a ir en común con un barraje o con una barra en l1 y l2 de la calle y la salida va a ir a los circuitos de la casa entonces así vamos a poder ahorrar muchísimo dinero ya que en el día vamos a tener algunos momentos en que la energía de los paneles nos va a abastecer al 100% si nos abastece al 100% dejamos de comprar energía de la red si en algunos casos nos generan los paneles el 30% solamente compramos el 70% de la red y cuando nos sobre energía lo vendemos estos proyectos hay que formalizarlos con la empresa de energía entonces tienes que llamar a la empresa de energía y decir vea yo quiero colocar un proyecto de inyección a red que necesito generalmente es pura documentación planos eléctricos y algunos permisos después de eso vas a tener un proyecto que te va a durar más de 25 años ahorrando durísimo muchísima energía un proyecto bien berraco que te va a traer muchos beneficios el único punto negativo es que si la energía de la calle se va que en la mayor parte de los países no pasa el proyecto solar se va a bloquear no se va a dañar se va a bloquear porque este inversor solamente va a soltar energía si ve que hay energía de la calle ¿por qué? porque si quitaron la energía de la calle es porque están haciendo algún mantenimiento y el inversor no va a sacar energía porque pronto puede haber un reflujo de energía y se nos cae el personaje que está por allá montado en un poste electrocutado muchísimas gracias por haber participado de este vídeo no olvides que tienes tu beca asegurada del 80% ya vamos a empezar nuestro próximo curso de energía solar cuatro clases en vivo más un mes de plataforma muchas gracias por haber llegado a esta parte de este vídeo no olvides suscribirte darle like tener activada la campanita para que sigamos generando mucho contenido con la mejor energía nos vemos en una próxima oportunidad